Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Los que esperan, los que esperan de Jehová Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y correrán Y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Y correrán Y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Y dice Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todo poderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos 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 Aleluya amén Aleluya amén Quien no te temerá oh Señor Y glorificará tu nombre Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todo poderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya amén Aleluya amén Quien no te temerá oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Aleluya amén Grande es tu nombre Señor Grandes en toda la tierra Grande es tu nombre Señor Grandes en toda la tierra Grande es tu nombre Señor Grandes en toda la tierra Grande es tu nombre Señor Grandes en toda la tierra Luiya amén Altyaz La tierra Gracias.